¿Tenéis las iniciativas esas para repensar Asturias? ¿Estáis repensando Asturias y en qué se traduce en líneas maestras, en líneas gruesas, ese repensar Asturias? Que no pregunto concretamente en estos momentos acciones concretas o particulares, sino líneas maestras de lo que significaría repensar Asturias, que es lo que yo creo que necesita justamente nuestra tierra. Era mi reflexión y mi pregunta. Muchas gracias. Yo creo que una de las referencias más útiles que despiertan la respuesta de las personas frente a situaciones comprometidas o delicadas es ese viejo aforismo de hacer de la necesidad virtud. Y por lo tanto, lo que tú has hecho como una descripción real de las insuficiencias de la realidad social asturiana, son también los móviles que están impulsando a muchas personas a dejar su actitud, digamos, conformista o pasiva, cuando no una actitud de pesimismo inactivo, a dar pasos en alguno de los aspectos o de los niveles de responsabilidad que se pueden asumir en una situación como esta. Y es que en la vida, a mí me gusta repetirlo muchas veces, como soy de ciencias, pues procuro inspirar también mis argumentos en las ciencias. Entonces, bueno, las leyes de Newton no solo se cumplen en la física, se cumplen en la sociedad. Entonces, la primera ley de Newton dice, todo cuerpo permanece en reposo mientras no actúe sobre él una fuerza. Sobre Asturias está actuando una fuerza poderosísima, que es el sentimiento de los asturianos de que así no pueden seguir las cosas. Está actuando esa poderosísima fuerza. Y algunos creemos que esa fuerza hay que encauzarla, no hay que anularla, ni ocultarla, ni negarla. Hay que encauzarla. Y ese es el reto y la responsabilidad que tenemos. Ese es el reto que tiene Foro Asturias en este momento. Con una dificultad añadida, que el calendario no lo hacemos nosotros. El calendario está impuesto por los hitos electorales y por las citas electorales. Y eso supone ser consciente de una dificultad adicional. Y creo que aquí la capacidad de aportación de las personas forma parte de la esencia. Aquí no basta decir, ¿por qué Foro Asturias no hace esto? Yo siempre digo, ¿y por qué no vienes tú a Foro Asturias a hacerlo? Porque en un partido, en una organización política, a veces cuando alguien quiere colaborar con una empresa, hay un problema objetivo. Y es que la empresa tiene una plantilla limitada. Y por lo tanto no puede haber más personas trabajando y colaborando que las de la plantilla. Pero la plantilla de una organización política puede ser todo lo amplia que se quiera. Y a mí me ha gustado siempre repetir, para definir el esquema de una organización política, sitio para todos y cada uno en su sitio. Y yo creo que ese es el reto que tenemos en estos momentos con carácter urgente. Que es la organización de Foro Asturias, integrando en su sitio a todos los que quieran participar en Foro Asturias. Y en ese esfuerzo de organización está la capacidad de aportación. Con esto no estoy tratando de decirte lo que tú no puedas aportar personalmente, no lo pueden aportar otros. Lo que quiero decir es que la suma de ceros da siempre cero. Una reunión solamente para dar opiniones y para no aportar acciones sumará siempre cero. Y en una organización política hace falta la suma de aportaciones. Unos aportan ideas, otros aportan medios, otros aportan trabajo. Y al final el resultado de las aportaciones nos situará en el nivel en el que al final vamos a poder proyectar la respuesta a la sociedad asturiana. Hoy somos conscientes de nuestras limitaciones y somos conscientes de nuestra responsabilidad. Espero en las próximas semanas que vayas percibiendo con hechos lo que la voluntad de cada una de las personas está permitida. Y subrayo algo que aprovecho esta pregunta para decirlo. Hay mucha gente que me ha dicho que ¿por qué yo no asumo más responsabilidades cada día? Pues porque no me gusta suplantar a los demás. No me gusta. Estoy haciendo lo que creo que debo hacer y no estoy haciendo lo que no tengo que hacer. Si el día 5 de marzo mis compañeros del partido me endosan una responsabilidad que yo acepto gustoso, al día siguiente tendré que cumplir con esa responsabilidad, pero no antes. Y si a partir de ese momento tenemos que fomentar el debate de las ideas, la participación ciudadana y la respuesta a través de los programas, es lo que tenemos que hacer. Con poco plazo, pero con suficiente plazo. Pero las formas son cuestión de fondo y es el reto que tenemos en estos momentos. Configurar, encauzar un potente movimiento en una organización democrática que dé respuesta a esas aspiraciones objetivas que tú detectas en la sociedad asturiana. Gracias.